Como sombra vagalón, y esa es tu maldición, que nadie pueda creerte, igual que te hice yo. Y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios, no se mata el poder entre él, y tú mataste mi amor. A través de la montaña, voy cargando mi ataúd, y regaré con mi llanto, una tumba y una cruz. Ay, qué concibe tan frío, qué soledad, ni dolor, solo están los cuatro sillos, también de luto vestido, igual que mi corazón. Como sombra vagalón, y esa es tu maldición, que nadie pueda creerte, igual que te hice yo. Y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios, no se mata impuremente, y tú mataste mi amor. No se mata impuremente, y tú mataste mi amor. ¡Sú ya!